Música 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 Muy buenas Warraymen estamos en la Super quedada y entramos en la casa de Blancay y mirad lo que tiene aquí montado la madre que lo parió Si, 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 si la madre que lo parió Beto como te vas? Beto no quiere salir del video vamos a ver a ver como lo hago para no... aquí esta hombre ahí mirad esto no enfoca Alejandro, ahora que estoy grabando por la cámara de Alejandro mirad la que tiene montada aquí este hombre Música Música mira pasada Doran Kai huye a ver vamos a ver si lo grabo bien todo lo que tiene claro, todo lo que tiene aquí en exposición porque la madre de dios Wargamer lo que tiene aquí este hombre claro y obviamente verlo en la en la cámara no tiene nada que ver con verlo en persona pero más o menos para que os hagáis una idea de la brutalidad de colección que tiene este hombre aquí aquí Dios me encantaría que nos dejase en la caja de comentarios que os parece si os mola si sentís envidia como nosotros si os da mucho asco como a nosotros porque porque joder macho asqueroso a ver si viene el otro Alejandro la madre del cordero yo no estaba viendo que me voy a esquivar así vamos estoy haciendo el pequeño tour para que más o menos podáis observar lo que lo que tiene este hombre aquí y no se callan nada mientras hablan es que tienen más falta de respeto total si 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 se están hablando de Star Wars que tiene una colección de Star Wars también y ahora la grabaré ah mira justamente y mi niño le va a hacer el muerto como Dios ahora vamos un poquito a la sección de Wargamer todo y si Dios Dios tiene un poquito de todo como veis está picoteando y tal y mira esto lo veo mi novia y lo flipo y dice que ordenadito lo tiene todo este hombre igualito que tú Julio vamos igualito soy bastante destroyer por algunas cosas por dios mira armas por doquier está brutal armas por doquier tiene un super proyector flipante una colección de superhéroes de Marvel y DC la madre que lo tramo antigüedades más espadas 5.506 mil juego de mesa si Hero West cruza estelar varias ampliaciones vamos a ver vamos a ver que queréis que ahora no se escucha nada panta de energúmeno oh dios mio como los tratas que rude me desuscribo que lastimita me dais mira que guapo mira que guapo como lo tiene todo subordenado toda la torre de la sal es malo jajaja jajaja vamos a ver Javi vente para acá y explícanos un poquito que tienes todo aquí porque la madre ponte gorrito ponte gorrito ponte gorrito oh joder si hombre para que el detalle es más bueno que tiene mirad que se mu... es que tío es que esto es ¿Dónde tiene aquel...? ¿Dónde lo tiene? Ah, lo se ha chupado, ¿no? Joder, macho, es que tiene un caca como le fue por ahí todo. Cortando boca allí con la lámpara... Dani, a ver, descríbelo en una palabra que no sea acojonante ni hijo de puta. Se le caen los huevos. Hijo de puta... Hijo de puta... Hijo de puta con envidia y con cariño es una palabra entera. Hijo de puta, con cariño es una palabra entera. No, no, no. La grasa es una práctica de la cantamos, no es. Hijo de puta, hay que decirlo más. No, tiene un montón de cosas. Fijaos en los tiros pues. Y aparte, escucha... La caja bastante novescita, ¿eh? ¿Ya? La madre que lo parió. Tan novescita. Anda que no mola. Ah, mirad. Descartes y conversiones. Se ha hecho su cargo pasada, tío. Bueno, si... Aparte dice él que se ha hecho un molde para hacer un ladrillo. Y mirad como se ha hecho. Y aparte... Mira la entrada de la puerta. Sí, es lo que voy. Vamos a ver. Javi explica un poquito esto, tío. Qué macho. Eso quien quiera ahí para averiguarlo. Que es una... Que investigue. Tío, qué es. Ya lo ha dejado aquí en braga, ya. Lo ha engañado todo. El filólogo ahora... Qué es pasada, tío. Y... Y... ¿Por qué? ¿Por qué no? Y total que... Joder... Tiene... Era una broma que hacíamos, pero... Ah, y por supuesto el aire concepcionado. Eh... No nos olvidemos. Pues nada, chicos. Eh... De cabeza. Bueno, mirad también. Ah, Star Wars. Y lo que tendrá guardado por ahí, ¿no, Rockor? No. Que lo de las cajitas nos da miedo también. Qué pasada, tío. Buenía. Para entender. Sí, el alto. Bueno, pues... Pues nada, chicos. Eh... Ya sabéis, dejadnos en la caja de comentarios. Me vengo aquí por la acústica. 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 Eh... ¿Qué os parece la... La sala de juego de Ancay? Que, por cierto, una cosita. Que no lo ha comentado ahora ahí. Que no es el latín. No estoy llamando mucho odio. Todo eso... Eso, cabrón. 7 euros en un mercadillo. Más odio. Más eso. Más el dragón. Más el dragón. Más el dragón. Vamos a ver que esto es... Tío. Pero mirad el tamaño de la vitrina con este hombre. Que pequeñito precisamente no es. Aunque lo parezca. Gracias. La madre, la madre, tío. 7 euros todo eso. Y... En fin. Y lo sé con suerte. Como maltratan a sus patrones. Pues nada, chicos. Como maltratan a sus patrones. Que yo maltratan a los patrones. Que yo maltratan a los patrones. Que yo maltratan a los patrones. Bueno, chicos, nada. Que estamos disfrutando aquí en la superquedada. Que no ha grabado la paliza, ¿eh? No podía esperar. No sé. ¿Pueden anunciarme? De hecho, demisión. No, porque me van a dejar tu corte de boca ahora. Vamos. Me has agredido. Y con todo... Eso es muy... Eh... ¡Pum! No, eh... ¡Cum Pau! De la película. Hay una escena... Bueno, aparte de esa película famosa. Porque se pelea contra una vaca karateka. Eh... Hay una escena que... Que está en malo. Reventándole la pota de lo que hace. Y se ve. Veo que es mi técnica de... Golpearte. Con mi cabeza. A tu piezo de hendón. Resultarlo. Porque está en tu combustible. Me canto ya. Bueno, pues lo he dicho. Dejad en la caja de comentarios que os parece. Si le tenéis cariño a su colección. Si le tenéis asco. Yo es que cuando... Odio, odio. Tenemos odio. Es que, eh... Dani, abruma. Abruma. O sea, abruma porque... Javi. Tengo una cosa que decirte. Lo malo es que no nos dijiste nada a ninguno. Bueno, a lo mejor ese sí. Porque ese siempre está compinchado. Pero... Esto increí... Esto no se hace, tío. Entrar aquí sin decir nada. Es una anestesia. Como vengan los dueños de ahí. Bueno, pues chicos. ¿Qué os parece la colección? La verdad. Eh... Abrumador. Y nada, chicos. Recordad que tenemos esta porción de... Sorteos. Y... Tutoriales. Me quedo... Figoneando. Bye, Wargamer. Hasta luego. Gladiator. ¿Entonces qué? ¿Vas a convencer a Elena para que te haga una cosa de estas? No. Entend. Al, al, al... ¡Gracias!